Esto no fue un alucín, es toda una realidad y al cantar esta historia me dan ganas de llorar Esta es la historia de Vicente, un muchacho a todo dar era muy rebelde y se fue para no regresar con la ilusión de tener dinero en busca de billetes verdes se fue a los Estados Unidos y allá fue donde encontró la muerte en la vida se quitó, preparó su propia ejecución del mundo quiso escapar, quería estar al lado de Dios nadie supo que pasó, porque tomó tan con decisión que fue lo que ocasionó, porque Vicente la vida se quitó su cuerpo en descomposición, colgando de un maldito cordón y un cuarto en penumbras, fue el testigo mudo que todo vio solo cenizas quedaron de su cuerpo, solo recuerdos quedan ya de aquel muchacho que no vivió más, Dios lo tenga en la gloria y que descanse en paz su cuerpo en descomposición, colgando de un maldito cordón y un cuarto en penumbras, fue el testigo mudo que todo vio solo cenizas quedaron de su cuerpo, solo recuerdos quedan ya y aquel muchacho que no vivió más, Dios lo tenga en su gloria y que descanse en paz Esto no fue un alucin, fue toda una realidad fue la historia de Vicente, que tuvo un trágico final que tuvo unro jubil a un centro en Justice En conclusion, todo un rival de esa cuenta y por un rame sin vida pero en sus habitantes refocinos en el ¨utenść y por un Carolina Domingo y por otro lado y por otro lado Suén L горel Gracias por ver el video